Si yo fuera un pajarillo No me metería en volar Me metiera en tu librito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Que a tu sombra diera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera Es precioso honor En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Yo alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si un pajarito yo fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu sedito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito en tu sedito Quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera Es precioso honor A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Es precioso honor